culminó el lunes por la tarde el regional de mayores de handball que fue organizado por el club posada handball que contó con la presencia de 18 equipos de diferentes puntos del país brasil y paraguay el certamen se disputó tanto en el polideportivo finito germán como en el centro provincial de alto rendimiento deportivo donde se definió a los campeones en la rama femenina las chicas de chaco forever se consagraron como las mejores del torneo al superar en la final a sus similares de asturiano de rosario por 30 a 24 en un encuentro que siempre fue favorable para las de resistencia y bueno este año la verdad se nos dio yo creo por el trabajo en equipo que se hizo por el dt por el grupo que tenemos y bueno yo creo que los resultados después de un buen trabajo se logran un torneo lindo difícil porque no teníamos cambio pero lindo lindo al final la manejaron a su gusto si costó arrancar al principio pero después pudimos pasarlas y mantener el resultado porque fueron las campeones porque dejamos todo en la cancha porque tenemos un dt increíble en tanto que en masculino el título quedó nuevamente en poder de gimnasia de monte carlo quien hizo lo propio ante san martín de margarita belén chaco por 27 a 25 en un duelo intenso y muy disputado teniendo en cuenta que los chaqueños siempre estuvieron al acecho en el marcador así el conjunto del interior de la provincia logró el bicampeonato y ya se prepara para lo que será el nacional en su ciudad y bueno tenemos un equipo largo bueno competitivo y bueno creo que lo demostramos partido a partido por ahí muchos errores muchas indecisiones que ahora vamos a pedirlo seguramente la semana que ya no deberíamos hacerlo pero bueno son a veces pasa esta cosa se cierra el arco y bueno pero vamos a ir entrando si la verdad que muy contento o sea este es un torneo al que ya venimos participando siempre viste y estamos recontentos preparándonos para él para el nacional de la semana que viene y esto nos sirve para entrar mucho en ritmo muy exitoso la verdad que muy contento porque hablando con todas las elevaciones los técnicos los jugadores los árbitros muy contento no solamente organización la confraternidad la calidad de partido la ciudad de posada que es bonita que todo el mundo quería venir a conocer los estadios que tenemos así que todo un conjunto de cosas muy buenas se dio ahora este segunda edición del regional misiones